elementos de la policía federal adscritos al aeropuerto internacional de cancún detectaron este lunes a un sujeto de nacionalidad argentina que pretendía ingresar al país con más de 60 mil dólares en efectivo ocultos en su equipaje y es que mientras la policía federal realizaba revisiones en el área de reclamo de equipaje de la terminal 2 ubicaron al extranjero de nombre omar procedente de lima perú quien además de llevar en su equipaje 41 mil 50 dólares americanos 560 dólares canadienses y 2 mil 900 pesos argentinos ocultaba en su suela de tres pares de zapatos otros 12 mil dólares americanos y es que a la altura de su cintura llevaba una faja color gris con 8 mil 200 dólares americanos que pretendía introducir al país ilegalmente de esta forma como no logró acreditar la procedencia del dinero fue detenido y puesto a disposición de la pgr delegación quintana roo